Cuando fue cuestionado sobre el por qué solicita la participación de la Guardia Nacional, pese a que como oposición señalaron que la presencia militar podía inhibir la salida de la gente a votar, entonces Mario Delgado contestaba sí. No, porque es distinto, porque estamos en la Cuarta Transformación, porque ahora no se utilizan las instituciones de seguridad como un brazo político o represor de los gobiernos. Ahora la Guardia Nacional se encarga justamente de garantizar la paz y la tranquilidad, y eso es lo que queremos. Esa es la explicación que da Mario Delgado.